¿Cómo estás Guadalupe? Y es un tema al que hemos dado seguimiento. Los bonos para algunos directivos de la autoridad de aduanas. Hemos presentado esa denuncia, pero te cuento que ahora los cañones se enfilan contra la Asociación de Funcionarios de Aduanas, que tiene más de dos años y es hasta ahora que se ha dado a conocer que aparecieron algunos asesores para demandar o para denunciar y con esto pretender eliminar, anular esta asociación que ha dado a conocer durante estos dos años todos los escándalos de presunta corrupción en aduanas y la forma en que se reparten estos bonos entre directivos, un pequeño grupo donde le estaría tocando cerca de un millón de dólares. Pago Caud está pendiente por parte de la Contraloría que exigió que se aclarara cómo se hace ese desglose o cómo se reparten esos bonos entre un pequeño grupo. Pues lo que denuncian quienes entrevistamos esta tarde, el señor Enrique Montenegro, que es el secretario general, además miembro de la Federación Nacional de Servidores Públicos y también el abogado Luciano Llanes, vicepresidente de la Comisión de Derecho Aduanero del Colegio Nacional de Abogados en relación a estas presiones, aparentemente para que dejen de estar denunciando. Adelante. Nosotros hemos estado defendiendo a los trabajadores, hemos estado defendiendo la ilegalidad de las destituciones, la gente con enfermedades que respeten la ley y denunciando pues la disparidad en cuanto a la entrega de bonos. Aquí a los funcionarios son los que menos les toca, hay funcionarios que les ha tocado mil dólares, ochocientos, novecientos y miren los bonos que están saliendo en el periódico porque en Tercielo y la Tierra no hay nada oculto. Bien, ante esto, ¿qué lo hace la administración? Dos asesores demandan la nulidad de nuestra asociación y hoy se presentan varios asesores y jefes de directores de departamento a ir en contra de la asociación, ¿verdad? Para hacerla nula, para nulificarla y poder dejar indefenso a los trabajadores para seguir destituyendo y poder seguir repartiéndose los bonos así indiscriminadamente. Realmente desde que comenzó el gobierno del presidente Varela en aduanas fundamentalmente los dirigentes, ¿verdad?, de los empleados públicos, el señor Montenegro, el señor este de Colón, ¿verdad?, Boitier, ellos han sido perseguidos, lo han trasladado, lo han reducido inclusive a funciones de ser archivistas y funciones menores que no van inclusive de acorde al nivel que tienen estos compañeros que son licenciados, ¿verdad?, son técnicos en aduanas y realmente lo hacen con tal de que estos compañeros no combatan a la administración, no peleen sus derechos, como en este caso el tema de los bonos ahora mismo y son víctimas realmente de persecución, hay una persecución contra todos estos funcionarios de aduanas que se atrevan a denunciar lo que está ocurriendo en la institución. ¿Un millón en bonos? Un millón de bonos solamente para un círculo cero. Ese círculo cero recibe esta bonificación triste y lamentable en detrimento del resto de los funcionarios de la institución de aduanas. Bien, Guadalupe y amigos televidentes, ahí están las reacciones tras conocer entonces este proceso que se habría iniciado para dejar, para eliminar la asociación de funcionarios de trabajadores de aduanas, son personas que por muchos años han estado en estos cargos garantizando entonces la seguridad de nuestros puertos, aeropuertos y fronteras en nuestro país y bueno, ahora es lo que reciben. Eso por hacer las denuncias, Guadalupe y amigos televidentes, de algunas personas que imagínese usted dos veces al año, bonos de 15 mil dólares, esos son 30 mil dólares anuales, otros que se llevan bonos de 26 mil dólares en junio y 26 mil dólares en diciembre. De allí los reclamos que han mantenido y que han presentado a través de las pantallas de Next Noticias y ahora al parecer entonces intentan dejar sin efecto esta asociación según ellos para que no hayan más denuncias. Vamos con usted, adelante.